El Chavo del Ocho es un programa de televisión que fue parte de la infancia de todos nuestros padres, e incluso de nuestros abuelos. Pues ¿quién no creció viendo las ocurrencias del Chavo, de Kiko, la Chilindrina o del legendario Don Ramón? Sin duda un programa amado por todos. Pero a pesar de ser tan querido y visto en muchos países, hubo cosas que no llegamos a notar de chicos e incluso ya de grandes. Cosas extrañas que pasaron varias veces en el programa. Y por eso hoy te traje el más grande misterio del Chavo del Ocho. Sin más, comencemos. Este misterio nace hace algunos años. Alguien se puso a ver los capítulos del Chavo del Ocho con mucha atención, y descubrió algo extraño y hasta perturbador. Esta persona notó que durante varios capítulos había alguien detrás de los escenarios viendo a través de las ventanas, e incluso asomando su cabeza por el pasillo del fondo, en varias tomas. Cuando se supo de esto, todo el mundo se preguntó ¿quién podría ser la persona que estaba en el fondo visgoneando? Aquí, algunas hipótesis. En primera instancia podría decirse que se trata de algún actor que saldría a escena, pero en varios capítulos en los que pasó esto, todos los actores se encontraban grabando algún capítulo. Luego podríamos decir que se trata de alguien de la producción. Pero entonces aquí nos preguntamos, si la idea de la producción es hacer buenas tomas donde todo salga bien, ¿por qué alguien sabiendo que se está grabando haría esto? Otra sería que simplemente es algún despistado que quería ver cómo se hacía todo. Pero ¿por qué dejarían a alguien estar detrás de los sets de filmación? Y la última y más descabellada, y sobre todo menos fiable, es que se trate de algún ente fantasmal. Pero eso sería entrar en los creepypastas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!